Música El proyecto EGE está planteado sobre las prácticas profesionalizantes donde los alumnos tienen que generar productoras propias. Dentro de esa productora, que este año son 8, porque tenemos una gran cantidad de alumnos, los chicos tienen que cumplir con determinados requisitos a lo largo del año. Las áreas que atañen a la tecnicatura en multimedia se podrían englobar en diseño gráfico, sonido, multimedia, sistemas multimediales, realización audiovisual. El alumno cuando egresa es capaz de tener una idea y poder reproducirla en los varios formatos multimediales. El trabajo de la productora yo siento que nos ayuda a desenvolvernos mejor grupalmente porque el día de mañana cuando estemos en un trabajo con gente que no conozcamos, también nos tenemos que adaptar. Música Esto surge un poco como propuesta de los profesores del área y como un trabajo interdisciplinario desde la institución acompañando, ya sea desde el aula, desde un ambiente externo al aula, puede ser dentro del marco de las prácticas profesionalizantes, y con distinto tipo de actores, como pueden ser instituciones sin fines de lucro, como pueden ser ONG, como pueden ser cooperativas de nuestra ciudad, el municipio. De esta manera se entrelazan las piezas para que el trabajo sea lo más interdisciplinario posible. Música Y además es una experiencia nueva que la tenés que aprovechar porque después te sirve un montón para lo que vayas a estudiar o, de todas formas, si no estudias algo que tenga que ver con la carrera que estás haciendo, te sirve porque es conocimiento que utilices. Música Los chicos ya vienen hoy con toda una nueva manera de vincularse, desde la comunicación y con un manejo de las tecnologías mucho más fluido que el que teníamos nosotros. Quizás nuestro rol como docentes es actualizarnos, fomentar el uso de estas tecnologías y ayudarlos a que puedan trabajar de esta manera en equipo y con las nuevas tecnologías para que seamos como un puente a su próxima inserción laboral, en realidad. Música Nos ayuda, obviamente, a salir de la fuera y conocer cómo es la demanda de todo este trabajo que nosotros realizamos. Música Y los clientes pueden surgir de diferentes, o sea, pueden salir de las redes sociales porque también para la productora necesitas como hacerte tu propia publicidad. Música La evaluación anual de capacidades es un cierre de todo lo que se hace durante el año. Es un producto final que involucra todas las áreas, que se logra de manera interdisciplinaria con el aporte y la participación, primero, de los protagonistas, que son los alumnos, y el acompañamiento de los profesores y desde lo institucional con el equipo directivo. Música Cuando ellos salen de esta escuela, ellos tienen la confianza de que eso que aprendieron les es útil. Les es útil en cualquier cosa que elijan. Bueno, nuestra relación con la comunidad es muy valorada, es una relación ya de muchos años que sirve para amalgamar esta buena disposición, esta buena mirada que tiene la sociedad y la Escuela de Educación Técnica III. Esto se está desarrollando y se continúa ampliando día a día y apostamos a esto también como un rasgo de identidad que hace que nuestra escuela siga siendo la Escuela Técnica III con el reconocimiento que tiene. Música 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 Música